Yo no sé cantar, solo sé soñar, sueños que nunca serán realidad. A veces cuando sueño no quiero despertar, porque ese es el momento cuando él me va a besar. Yo quiero ser estrella, ser bella, para él. Yo quiero ser muy bella, muy bella, para él. Tener la elegancia de John Cravo, tener de la planta de la cargo, de los magues de sus curvas y más curvas, y de la dorota y su clamor. Domenica 29 de julio, aquí al Pompei Lab, les Abash. Allora, innanzitutto, Dallrivo, si presenti. Io sono Valentina Bruno, la voce di questa cubriccola. Io sono Cadello Tucci, Dio Ancelo, per me. Dio Ancelo, 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 Dio Ancelo. Allora, noi dalle due, già conosciuta, diciamola, insieme, ma in altri progetti. ¿Puedes contar un poco cómo se nace el proyecto de Lisa Pache? Sí, se nace, primero, de un recuerdo decennio, que hay entre mí y Fulvio. Hemos hecho el liceo, hemos hecho las escuelas, hemos comenzado a suonar juntos, y hemos comenzado a vernos para poner la música, las ideas de Fulvio, de que va. Y luego, a nosotros nos han llegado, en el que hay un recuerdo no decennio, pero bastante consolidado. Y es así, una sorpresa Pache. ¿Cuáles son las ideas más fuertes de este hombre? Sí, hemos escrito algunas canciones, y a principios de todo el comité, hemos hecho un proyecto de una virtualidad de Lina Cabello, con un ámbito González, un proyecto de voz de Giacomo, y con Rafael, y las personas que conocieron las experiencias de Italia Pacheco. y, y, también, te encuentras con la propia construcción. Y te encuentras con la propia vida, y te encuentras con el personalidad y con la propia Y en la propia vida. y tenemos este proyecto para ascoltar esta cosa a un proyecto de voz de la Martina Cabello de González o a un proyecto de mención. Y entonces, el Carácto de los Cinco信ís escuelos del 1900, En el inicio del 900, donde giramos un poco intorno a la figura de Machistadabelli para contar un poco de lo que era la demanda musical dentro de la gente y de las otras ideas, digamos, de la soledad francesa, de la Foucault y de la historia, en realidad, ha hecho un gran percorso, una gran recerca de estos brazos. Gracias por ver el video. Un próximo banco de prueba a Berliza Cash. ¿Cosa hay en las cartas? Si muestra un gran escenso, por ejemplo, de la sexta, Nosotros siempre queremos todos elaborar más sobre el arraigamiento, sobre todo, en general, y luego registrar una demo para luego que lo ponga un poco en giro. Ahora lo que sentiremos esta noche es una especie de anteprima. Durante toda la estrada hemos hecho los concertos que son una especie de anteprima, de live, aunque no quiero decir, porque es un proyecto que no se nos hace, serán tres meses que nos acompañamos. Sí, por lo tanto la composición, es un poco de similares, como los branos, la mancanza de una sezione ritmica como Eminente, que normalmente no hay consecuencias de los arreglamentos y van a estudiar un poco mejor es una cosa que tra l'altro se mete la prueba sincronamente, oltre que el grupo y es un stimolo importante desde el punto de vista musical el apuntamiento de registrazione, el apuntamiento que tra l'altro se mete un poco de ansia es decir que es bello, es decir, que rende un poco más joven en ciertos aspectos pero también es muy entusiasta porque hace sí que el proyecto de recirca, de estudio se venga siempre más intensificado Allora, esperamos que sentís foccare las frecce de Zabash gracias a todos, gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Muy bella, muy bella Ahora es